Este día, deja de llorar, me amé, aunque partiré algún día, algún día volveré, volveré. Gracias a ustedes, que me dieron la oportunidad de ejercer mi sacerdocio. Gracias por que ustedes me dieron esa oportunidad de mostrar las mejores cualidades que Dios me ha conseguido. Si no hubiera sido como ustedes, hubiera sido algo interpurno. No solamente dicen ellos que unos siembran, otros cosechan. Yo sembré, yo coseché. Gracias por ustedes. Feliz año. Gracias. 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 Gracias.